Bienvenidos de regreso mis amigos y tuvimos la oportunidad de compartir hace algunas semanas en los premios José Fajardo donde se recordó este gran músico que aportó mucho a la cultura y a la música a nivel internacional, donde aquí, on the street. Claro que sí, aquí honrando al gran Johnny Pacheco, José Fajardo, muy merecido, ya era tiempo. Una cosa muy bonita que está pasando aquí y un honor de verdad estar aquí. Es muy importante la juventud entiende la reguces de la música cubana porque es una obra, tú sabes, no se mueren las salsas, tú sabes. Estoy pero súper contento, soy muy contento de estar aquí, esto es un evento que me hace sentir bien porque son los músicos, me están reconociendo a un músico que fue amigo mío y lleva años, pero lo están reconociendo. En inglés se dice Priceless, pero Priceless es de una cosa que es un sueño hecho realidad, volver a traerle el nombre de José Fajardo a la Antermundo con la presencia de tantos amigos y tanta gente que le han dicho presente. ¿Qué te puedo decir? La emoción es al máximo. Estamos súper orgullosos de estar aquí con la familia, con los primos, con todo el mundo, con toda esta gente maravillosa que se encuentran aquí y bueno, es un orgullo para mí estar aquí, que viva la música de mi padre, José Fajardo. Para mí, siento mucho orgullo de todo el mundo que está aquí hoy, me siento demasiado egocioso de mi padre, José Fajardo, que está mirando para abajo y seguro que está orgullosísimo y para mí esto es lo más grande del mundo. Muchas gracias a todo el mundo y para adelante siempre. Estoy emocionada, contenta. Lo que más admiro es la gente que aún todavía aquí, a pesar de que pasamos treinta y pico de años en Nueva York, aún nos recuerdan y vienen a compartir con nosotros. Dios mío, gracias, Señor, por darme esta oportunidad. Yo creo que esto ha sido un evento fabuloso. Como dijeron ahí, hacía muchos años que no había este tipo de descarga aquí en la Florida. Estamos muy contentos de estar aquí y de haber sido parte de este evento. Como pudieron ver, mis amigos, muchas personalidades de la cultura y músicos a nivel internacional estuvieron presentes aquí en Miami. Gracias a todos por acompañarnos. Vamos a una pausa comercial y a regresar estaremos compartiendo con este joven cantante que estuvo en las grandes ligas, pero que tuvo que tomar una decisión debido a una lesión en su rodilla y comenzar en el mundo de la música. ¿Dónde? Aquí, on the street. No se mueva que ya regresamos.